Amigos de Cúcuta, amigos de TV Cúcuta, amigos de la frontera, buenos días para todos. Nos levantamos igual que Colombia y por supuesto en el epicentro de la alegría nacional, como es en donde todo comenzó, el Coliseo Menor Osorgio Colmenares. Estamos con Jairo Cadena, él es el presidente de la Liga Norte Santanderiana de Gimnasia, culpable y responsable también de esta alegría nacional, de esta medalla de plata de Ángel Barajas. Presidente, bienvenido, felicitaciones. Conocemos en TV Cúcuta su esfuerzo, su sacrificio, su lucha y mira qué alegría. ¿Cómo vivió esta mañana esa medalla? Bueno, estuve a punto de darme un infarto. Estoy levantado de las 5 de la mañana buscando la programación por internet porque Caracol no tenía eso programado, sino solamente específicamente las competencias. Ver a Ángel en ese momento histórico, eso es para nosotros una inmensa alegría porque un indiecito motilón se le montó a la cima de la gimnasia mundial. Ya venía dando muestras, ya venía dando muestras porque ganarse el campeonato mundial en Antalya, Turquía, fue apoteósico. Sabíamos que había algo ahí, sabíamos, pero no sabíamos que ya nos iba a dar una sorpresa tan grande, tan inmensa, una alegría que no cabe en el pecho de nadie en este momento. Y Colombia entera y Cúcuta es el protagonista, pero aquí fue donde todo comenzó. Pero ¿sabe qué me estoy acordando? En este momento donde estamos parados, hace un año, Ángel Barajas y Yosimar me señalaron esta columna y me decían Gabriel, por acá entra una cascada de agua cuando yo... Era esta columna que entraba la cascada. Sí, exactamente, mire, eso fue una lucha, una lucha que hicimos, una campaña fuerte entre ustedes, los periodistas y este servidor para poder que la alcaldía cambiara la cubierta del Coliseo. Fueron casi dos años consecutivos, mandando oficios, mandando oficios, la prensa de ustedes, la prensa nacional, hasta que por fin lo logramos, hasta que por fin lo logramos. Y ya tenemos aquí un escenario digno. ¿Qué nos falta? Aún nos falta espacio. Si usted mira el espacio, estamos asinados. Entonces, ¿qué le pedimos ahora al gobierno departamental, al gobierno municipal? Que haya un escenario único y exclusivamente para gimnasia. Eso es lo que le vamos a hacer el pedido. Porque como usted ve, ahí hay una peana que está media. Allá está totalmente cortada la peana. Porque no cupo, porque nos hace falta espacio. Bueno, estamos trabajando un poquito mejor. Ustedes pueden ver ahorita las espumas que acaban de llegar hoy. Llegaron las espumas hoy. Por fin llegaron las del incendio. Las del incendio las están descargando en ese momento. Eso es el señor alcalde Jorge Acevedo, que se preocupó. Y el doctor William Correa, que también nos colaboró en ese aspecto. Entonces, hoy estamos disfrutando del triunfo de Ángel. Estamos disfrutando de las espumas que vamos a organizarlas. Yo lo quiero invitar a que camine conmigo por estas pianas. Y vamos a hablar un poquito de toda la gente y los alrededores de las vivencias de Ángel Barajas. El sitio preferido de Ángel acá en este coliseo. ¿Dónde se mantiene él acá cuando viene al coliseo a entrenar? Bueno, él hace rutinas completas en todos los seis aparatos. Él no hace uno solo. Él hace los seis. Los seis, lo que es arzones, lo que es barra fija, lo que es piso, suelo. Y todos los aparatos que tiene el coliseo. Los aparatos de gimnasia, los que son de gimnasia. Ay, nosotros nos movimos y quería ver a este muchacho. Mire, este muchacho que viene caminando allá, este pequeñito, así hágale Zoom, se llama Alejandro Libreros. Está detrás de nuestros colegas de RCN y ya lo vamos a hablar porque se va a montar. ¿Será que pueda? Desde acá lo vemos. Venga, presidente. Me impactó que llevamos hace media hora acá y Alejandro Libreros trabajando como si nada. Esos son unos muchachos muy disciplinados y se confirma la selección norte de Santander como potencia nacional y base de la selección Colombia. Bueno, este niño no tiene rival en Latinoamérica. Va tres veces campeón suramericano. Lo hizo en Bolivia, lo hizo en Guayaquil y ahora lo hicieron en Argentina en el campeonato pasado. Quedaron campeones suramericanos. El grupo, porque es un grupo pequeño de niños que vienen detrás. Aquí hay potencia para muchos años. Yo sé que aquí la gimnasia se va a comentar. Van a hablar de gimnasia por muchos años. Y ese es prácticamente el deporte que más alegrías y triunfos le ha traído a Norte de Santander. Al fondo también, de negro, con nuestros colegas de Caracol Televisión, Johnny Muñoz. Le acabo de decir a Johnny, estoy impresionado porque en la rueda de prensa de la gobernación hace un mes, Jairo Ruiz dijo que él iba a ser el sucesor. Y qué muchacho tan serio para trabajar. Una máquina. Él es el reemplazo natural del profesor Jairo Ruiz. Ya lo nombró, lo hizo en el campeonato del año pasado en Cartagena. Y él es una persona muy profesional, muy profesional. Estamos encantados que él esté con nosotros. Y él es, el profesor depositó en él toda su confianza y lo ha hecho de la mejor manera. Y qué bueno. Y de aquí nos despedimos porque quiero terminar esa transmisión haciéndole reconocimiento a este señor. Se llama Jairo Cadena. Siempre nombran a Ángel con su proeza, al profe Jairo Ruiz, a Chiqui, el kinesiólogo. Pero este señor, como presidente de la liga, lo hemos visto peleando, guerreando, gestionando. Cuando viajaron y les tocó, empezó la obra del coliseo, les tocó irse para Medellín, corriendo a buscarle la plata para que tuvieran que comer esos gimnastas de la delegación de Norte de Santander y la Selección Colombia. Jairo, de parte de Cúcuta, felicitaciones. Esa medalla es suya también. Bueno, esa medalla es de todos los colombianos, de todos los norte-santandereanos, de todos los cucuteños. Ese es mi trabajo. Yo fui nombrado para gestionar todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Yo estoy pensionado y le dedico todo mi tiempo libre a la gimnasia. Entonces, eso me alegra muchísimo la vida que usted reconozca eso, esos sacrificios que uno hace. Porque realmente en esa época, cuando los gimnastas estaban en Medellín, luchamos muchísimo porque cada rato se le acababan los recursos. Y había que enviarles lo del sustento, lo de la alimentación, lo del arriendo y todas esas cosas. Lo sufrimos mucho, pero ya gracias a Dios estamos acá nuevamente. Y valió la pena y felicitaciones, presidente. Terminamos este contacto en directo, amigos de TV Cúcuta, con unas imágenes de lo que puede ser la nueva figura de la gimnasia de Norte de Santander. Gracias, presidente. Aquí, con mucho respeto, estamos pisando la piaña, paramos acá. Y este muchacho que ven en pantalla, se llama Alejandro Libreros. Como dijo el presidente de la Liga de Norte de Santander, es el mejor infantil de todo Suramérica. Es el mejor gimnasta del continente. Y seguramente en unos años lo van a ver ustedes en la misma posición de Ángel Barajas, o por qué no, con una medalla de oro olímpica. Cúcuta, con el fenómeno deportivo llamado Liga de Gimnasia de Norte de Santander. Orgullo colombiano, la única alegría que nos ha dado el deporte colombiano en Juegos Olímpicos, en esta ocasión desde París, le ha dado un motilón, un cucuteño. Y ahí, con las imágenes del sucesor, tanto del entrenador como del deportista, nos despedimos con orgullo rojinegro, diciéndoles que Cúcuta es grande, trabaja con las uñas, y son de los mejores gimnastas del mundo. Esto es Ligmasia, esto es Cúcuta, esto es La Frontera. Buenos días para todos.